El arte está en todas partes, el arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos, imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Amén. 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 Daniel, un concierto muy particular, nunca habíamos visto la familia reunida de un artista cuando hacen este tipo de presentaciones. Sí, yo soy originario de Comayagua, estábamos cerquita de Tegucigalba, entonces cuando estaba en planificación de todo este concierto hablé con mi familia para que pudieran apoyarme. porque era un paso importante para mí y significaba mucho para mí que estuvieran aquí conmigo. Además, muy vistosa la escenografía, ¿algo diferente para los estudiantes de la UNA? Bueno, como estamos en una carrera artística, pero a veces nos metemos en el instrumento y esta parte como que no mucho nos llama la atención o nos enseñan, pero en mi caso mi esposa es decoradora y me motivó a hacer algo diferente y cuando vi las ideas me gustó y dije, no, está bien, hay que dar algo diferente a la carrera para que no solo sea el deleite artístico, sino también en la parte musical, sino en la parte también decorativa, escenografía y todo lo demás. ¡Gracias! 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 ¿Está conforme con lo logrado hasta hoy? Me siento satisfecho, en lo personal me siento totalmente complacido y creo que logré mis objetivos. No creo que sea el último, hay mucho por aprender, mucho por seguir creciendo, pero este es un paso importante y vamos hacia adelante. ¿Cuál es el paso que sigue después de la graduación? Estoy buscando opciones para poder salir y especializarme, ese es uno de mis mayores deseos, pero estamos tocando puertas y a ver qué sucede, si no pues voy a siempre buscar de mi manera la forma de seguir creciendo y de seguir estudiando. ¡Gracias! 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 ¿Cómo empezó en este mundo de la música? Mi hermano mayor, bueno bien familia casi que todos son músicos, no de profesión pero si tocan algún instrumento, Y mi hermano mayor, él comenzó a formarnos a los demás, los que veníamos después de él Y así, poco a poco, él fue poniendo en nosotros esa pasión por la música Y después cada quien lo fue desarrollando, pero así sucedió ¿Qué es lo más valioso que le ha dado la universidad hasta ahora? Bueno, creo que la oportunidad de formarme Yo estudié en El Salvador y antes de venir aquí a la universidad era como un conservatorio Y me di cuenta que en Centroamérica creo que es solo Costa Rica Y aquí en Honduras tenemos la posibilidad de poder formarnos a nivel de licenciatura en la música Entonces, es una alegría que nosotros podamos tener esa oportunidad acá Porque yo hablo con mis amigos de El Salvador donde estudié y me dicen Qué lástima que no tenemos aquí la carrera porque ellos apenas creo que llegan a un conservatorio No tienen nada más a un nivel formal, más académico Y gracias a Dios, pues aquí tenemos la carrera Tenemos maestros de muy buen nivel, especializados Que están levantando poco a poco el arte y la cultura musical en el país Y gracias a Dios, pues aquí tenemos la carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!